Mis patitos hermosos y suculentos, también venidos a un nuevo Game Fail Y si amigos, como están leyendo en el título de aquí abajo El día de hoy, me voy a dar a la tarea De buscar los juegos más graciosos, what the fuck, extraños, etc Que existen en internet Si ustedes apoyan mucho este video, probablemente hagamos una segunda parte, una tercera parte No lo sé carajo Realmente no tengo ni la menor idea con qué carajo me voy a topar En unos minutos Amigos, tengo el cabello, o sea, no me he peinado Llevo muchos días sin peinarme Un día voy a hacer un video con el cabello parado así como si fuera Super Saiyan Me voy a ver demasiado extraña Si, creo que no es buena idea Pero bueno amigos, vamos a comenzar con este video Y como pueden ver en pantalla, o sea, yo me puse Miren, yo puse aquí en internet Juegos chistosos online Se supone me tienen que salir los juegos más graciosos del mundo O sea, ese juego que con darle click ya me estoy riendo Se supone que Por ejemplo, ya me dio risa este caracol Ok amigos, juego número uno Soy un caracol Bien amigos, la musiquita es linda Ok, vamos a jugar No sé de qué trata Ok, soy un caracol leyendo el periódico Perfecto O sea, soy un caracol que sabe leer Hoy es mi cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Soy un caracol que está festejando su cumpleaños Eso es lo que soy Y de repente creció una florecita Y... Ah, me mandaron un regalo Ah, ya entendí El... 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 Mi abuelo me mandó un regalo O yo mismo me mandé un regalo al pasado Como juego Ok, al parecer este caracol quiere pasar al otro lado Y... Tengo que buscar la forma de hacerlo pasar Ah, mira, mira Puedo mover la palanquita A ver Amigos, es que no lo entiendo ¿Con cuál aprieto saltar, carajo? Espera, los caracoles no saltan ahora que recuerdo Entonces no creo que pueda saltar en este juego A ver, los caracoles tampoco leen periódico Ya, a ver, Pato Concéntrate, por favor Estás ante un jueguito No puede ser que no sepas Cómo hacer que salte Oh, miren Ya, otra vez me escondí Ok, si me aprieto Me escondo No me digas que de esto trate el juego ¡Qué gracioso! Vamos a apretar esto Y creo que con esto vuelo ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Listo! Y con esto ¡Ah, ya, ya, ya! Sí, cae el caracol Al parecer no se detiene El caracol no se detiene, amigos ¿Y qué pasó con la música? Ahí está Ok, ya entendí Tengo que... A ver, vamos a apretar esto Y... ¡Me voy a caer! ¡No! ¡Me voy a caer! ¿Ahora qué? ¡Ah! Ya, ya, ya vi la piedra La piedra Ahí está haciendo que... ¡Ya, ya sé! ¡Soy un experto en esto, carajo! O sea, yo... No puede ser, amigos No puede ser ¡Ah! Espérate, no! No, no, no Ya Tengo que esperar a que pase Y... ¡Listo! Amigos, casi me hago caldo de camarón De camarón De caracol O sea, el culmo es que los que estaban abajo de mí Se pusieron tristes O sea, querían que realmente me muriera Me cayera en esa olla de agua hirviendo Y me hiciera caldo de camarón De camarón, carajo De caracol Ok, vamos al siguiente No sé qué hacer Me voy a caer, sí A ver Aquí, ¿qué hago? ¡Oh! ¡Qué! ¡Oh! 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 ¡Un caracol Metálico! ¡Es un robot, amigos! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy apretando todos los botones Ok Se cayó a la lava Claro Lo normal en este mundo Ah, ya gané Amigos, pero miren lo que me acabo de dar cuenta Jugué el número 2 Bob el caracol 2 Y existe Bob el caracol 1 O sea Yo me salté Y me fui a Algo más Difícil No sé A ver, vamos a jugar este que se llama Apple Shooter A ver, vamos a ver ¿De qué tratará? Bueno, me imagino que Por... Por el nombre Me imagino Y la miniatura Me imagino que es una persona Con una manzana Y tengo que dispararle con un arco A la manzana Ok, amigos Pues yo soy este Me voy a poner No sé, Pepito Y tengo que darle A la manzana De Juanito O sea Pero, amigos Antes de jugarlo Me surgen algunas dudas ¿Qué pasará? Si no la tiro a la manzana Y en vez de darle a la manzana Le doy un ojo Amigos, no sé qué vaya a pasar Vamos a descubrirlo juntos ¿Ok? A ver, vamos a darle a la manzana Oh, ya vi, ya vi, ya vi Ya vi, ya vi Espérate Espérate, Juanito Pepito Vamos al siguiente nivel No sé Se supone que soy un poco más lejos Ok, Juanito O Pepito No sé cómo te llamé Pedro, no sé Vamos Listo Perdí Ok, no importa Vamos Listo Maté a Pablito Era tan bueno con nosotros Vivimos tantos momentos juntos Y se lo enterré justo en el cocoro No puede ser Ricardo Vale, vamos a volver a intentarlo Esta vez no voy a matar a Alexis No latino, amigos Vale Listo Oh Era más abajo Ok, aquí, aquí Estoy segura que es aquí Oh Oh Más abajo todavía Aquí Oh Joder Que le Se lo he ensartado en la cabeza Le ensarté la flecha en la cabeza Vale He matado dos veces a Estefano Ok, ya De tantos nombres que he dicho Ya no sé cómo se llama En serio ¡Listo, Ricardo! ¡Listo, Ricardo! Vamos a lanzar la flecha Amigos Tenemos que lograrlo Todos juntos Vamos a concentrarnos Vamos a prepararnos Esta vez no vamos a matar a Carlitos Vamos Vamos Concéntrate, pato Vamos a lograrlo ¡Listo! Vale, amigos No sé por qué me está llamando mucho la atención Jugar este de Spinner Y siento que va a ser el mejor juego del mundo El más divertido Yo estoy segura de eso Ok, amigos Es hora de jugar Spinner En pleno 2020 Vamos a ver qué tal A ver, vamos a ver ¿Cómo lo giró? Ya, 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 ya lo gire Y... ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¿Gané? No entendí Ok, no sé qué hice ¿Lo puedo cambiar de color? ¡Oh, por Dios! Lo voy a dejar naranja A ver, me imagino que... Que tengo que hacerlo girar muchísimo, ¿no? Como para llenarlo hasta el por uno Y... A ver ¿Y cómo lo hago girar mucho? A ver Así como lo hago desde aquí Y... ¡Pum! ¡Listo, amigos! Miren, es que... ¡Vean cómo gira! ¡Vean cómo gira! ¡Están! ¡Oh, sí! Ok No sé qué estoy diciendo, amigos Es que ya enloquecí Ok, amigos Ahora somos una linda popó Y... Y... Y cada vez que le doy click Se escucha como... Como el baño Tengo que llegar a 100 clics Para poder ser el popó de una... De un bebé, creo A ver, vamos a ver Definitivamente... Esto es muy extraño Darle click a una popó Y... No sé qué estoy haciendo, amigos Pero le estoy dando muchos clics a esta popó Ok, solo me faltan 8 clics ¡Listo! ¡Oh! ¿Ya puedo ser popó de bebé? ¿Qué está pasando? No entiendo Ok, amigos Ya entendí Básicamente tengo que llegar a dar más de un millón de clics Para poder ser la... La popó del planeta Tierra Ok, vamos a dar muchos clics, amigos Hay que jugar con esta popó ¡Soy una popó! Y si no fuera poco lo que acabamos de ver, amigos Ahora este juego trata de pegarle a la computadora Vamos a ver ¡Oh! O sea... Si un día sus computadoras no sirven Se les traba Se les traba el programa y no responde Ya saben qué juego jugar Eh... Jueguen este que es Pégale a la computadora O sea... ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos a pegarle! ¡What the fuck! Se está destruyendo, amigos ¡Esto va a explotar! ¡Esto va a explotar! ¡Explotó! Creo que descompuse la computadora ¿Y ahora qué? ¿Le pego el teclado? ¡Madre mía! ¡Es que tengo que... ¡Ah! ¡Esto es demasiado genial! Es como si sacara mi poder interior, amigos Y como si no pudiera pegarle a mi computadora Pues ya saben, amigos Jueguen este juego donde destruyen básicamente su computadora O sea, no hay más ¡Ah! ¡Destruyete, maldito teclado! ¡Destruyete! ¡Destruyete! ¡Muérete! Creo que ya lo descompuse suficiente Vamos con el mouse ¡Muérete, mouse! ¡Oh! ¡Joder! Es que si yo le hago eso a mi mouse O sea, me terminaré lastimando la mano A ver, vamos con... Con el CPU, amigos Vamos a destruir el CPU ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lista, computadora! ¡Te voy a matar! Porque... ¡No! ¡Me dejaste ver mi serie de Netflix! ¡Ja, ja, ja! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Muérete, computadora gamer! De un millón de pesos ¡Ay! Todavía, o sea De este lado también puedo pegarle ¡Ja, ja, ja! ¡Qué carajo! ¡Ja, ja, ja! La hice explotar Ok, ¿y cuándo gano? Es que no sé cuándo gano, amigos No sé cuándo gano ¡Oh, oh, oh! Todavía le puedo pegar más aquí ¡Muere! ¡Muere! ¡Explota! ¡Explota! ¡Ja, ja, ja! Todavía... ¡Madre de Dios! Es que, ¿cómo es que con su mano Puede hacer todo eso? O sea, yo intento eso O... O me corto O me lastimo O me electrocuto O no sé qué pase Pero me muero O sea, bueno, bueno, no No me muero, pero Ya no sé qué hacer Vamos a pegarle durante Ya, amigos Dale like a este video Si quieres Pato, destruye una computadora Durante 10 horas ¡Ja, ja, ja! O sea, ¿qué onda? ¿Cuándo gano? Todavía puedo romperla más Todavía puedo romperla más Creo A ver, esperen Vale, no sé qué se destruya primero La computadora en este juego O mi mouse De tantos clics Que estoy dándole Al juego ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Destruyete más! ¡Destruyete más! ¡Tienes que morir! ¡Tienes que morir! Después de jugar este jueguito Pato explotó Y no pudo seguir jugando